Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Bienvenidos estudiantes de Bolivia a la clase de matemática con su maestra Jimena Argote con el curso de sexto de secundaria y el día de hoy estamos con el tema Problemas en el lugar geométrico con puntos de intersección en la circunferencia ¡Comenzamos! Una onda matemática en las glorietas o lo que conocemos también como las rotondas El lugar geométrico de los puntos de intersección a la circunferencia ¡Correcto! La glorieta es la circunferencia y los puntos de intersección es las vías de circulación que en el momento de acceder a ellas por su forma circular se deben tomar en cuenta dos aspectos importantes El respeto a la preferencia de paso del que se encuentra circulando en la glorieta sobre el que pretende acceder a ella Circular por el carril adecuado El automóvil que se encuentra circulando en el carril izquierdo no debe invadir al carril derecho Ni pretender que éste abandone la glorieta en ese momento Y en el momento de salir de la glorieta deberá realizarlo por el carril derecho Por lo que es necesario circular por el carril derecho y no así por el carril izquierdo Este error puede provocar accidentes en el momento que los vehículos coincidan en el punto de intersección en la glorieta Estas son estrategias de conducción de los puntos de intersección a la glorieta Ahora continuemos resolviendo ejercicios en nuestro texto Problemas del lugar geométrico con respecto a la circunferencia Intersecciones Ejercicios Una circunferencia que tiene como centro menos 3,4 coincide con la intersección de dos rectas Determinar la ecuación de la circunferencia Resolvamos el ejercicio Busca tu formulario Ingresamos en la barra de entrada el punto centro menos 3,4 Graficamos la recta 3x menos 5y más 9 Graficamos la otra recta 2x más y menos 7 igual a 0 Y obtenemos el punto de intersección de esas dos rectas Por ese punto pasa la circunferencia Vamos a la opción circunferencia centro y punto Activamos en los dos puntos y obtenemos la circunferencia Que pasa por la intersección de esas dos rectas Organizamos los datos en la tabla de datos Tenemos dos ecuaciones Por lo tanto resolvemos el sistema de ecuaciones La ecuación número 2 multiplicamos por 5 Obtenemos en la primera ecuación tal como está Y la segunda ecuación multiplicamos por 5 Tenemos 10x más 5y menos 35 igual a 0 Por el método de reducción eliminamos el 5y Y tenemos como resultado 13x menos 26 igual a 0 Despejamos x, transponemos el 26 Y obtenemos el valor de x que es igual a 2 x es igual a 2, r1 es igual a 2 r1 reemplazamos en la ecuación número 2 Despejamos y y tenemos 7 positivo menos 2x Que es igual a 7 menos 2 por el valor de x que es 2 y será igual a 3 Para hallar el radio reemplazamos en la fórmula de la distancia Por lo tanto r cuadrado es igual a x sub 2 menos x sub 1 x sub 2 es 2 menos x sub 1 que es menos 3 Por tanto 2 más 3 todo elevado al cuadrado Más y sub 2 es 3 menos y sub 1 que es igual a 4 Todo elevado al cuadrado r cuadrado es igual a 2 más 3 5 elevado al cuadrado 25 Más menos 1 elevado al cuadrado igual a 1 r cuadrado es igual a 26 Por lo tanto el radio es igual a la raíz cuadrada de 26 Ahora reemplazamos en la ecuación ordinaria de la circunferencia los datos Y tenemos x más 3 elevado al cuadrado más y menos 4 elevado al cuadrado Y ya tenemos la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria Ejercicio número 2 Determina la ecuación de una circunferencia que tiene su centro sobre la recta x más y igual a 2 Y que pasa por los puntos A y B Resolvamos Busca tu formulario Nos guiamos con la gráfica Graficamos la recta x más y igual a 2 Uno de los puntos de esa recta será el centro de la circunferencia Graficamos el punto A que es igual a menos 3,0 Y graficamos el punto B que es igual a 2, menos 1 Obtenemos los dos puntos Por esos puntos la circunferencia pasará Organizamos los datos en la tabla de datos Tenemos dos puntos x menos 3 y 2 Y 0 menos 1 Tenemos la ecuación de la recta x más y menos 2 igual a 0 Obtenemos su valor a través de la forma general de la ecuación de la recta A es igual a 1 B es igual a 1 Y C es igual a menos 2 Podemos hallar el radio a través de la fórmula de la forma general de la recta Reemplazamos con el punto P1 que es igual a menos 3,0 Por tanto A1 por x menos 3 es igual a menos 3 Más B que es igual a 1 por 0 es igual a 0 Más C menos 2 Todo dividido entre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado Dentro del valor absoluto Eso es igual a valor absoluto de menos 5 Dividido entre la raíz cuadrada de 2 Igual al valor absoluto 5 Dividido entre la raíz cuadrada de 2 positivo Ese es el valor del radio Reemplacemos los datos de los dos puntos Y el radio que hemos hallado en la ecuación ordinaria de la circunferencia Menos 3 menos h todo elevado al cuadrado Más 0 menos k todo elevado al cuadrado Es igual a r cuadrado 5 dividido entre la raíz cuadrada de 2 Dentro del paréntesis elevado al cuadrado Realizamos operaciones Desarrollamos los cuadrados Y tenemos cuadrada de menos 3 9 más el doble del primero por el segundo Más 6h Más el cuadrado del segundo término H cuadrado Más en el segundo binomio elevado al cuadrado Solamente tenemos la variable k elevado al cuadrado Realizamos la potenciación del numerador Que es igual a 25 Y con el denominador se simplifica el índice de la raíz con el exponente Y tenemos 25 a medio Continuamos con las operaciones El 2 que se encuentra en el denominador del segundo miembro Multiplicará a todos los elementos del primer miembro Y tenemos más 18 más 12h Más 2h cuadrado Más 2k cuadrado Y transponemos el 25 con signo opuesto Menos 25 E igualamos a 0 Realizamos la reducción de términos semejantes Que en este caso son los términos independientes Y obtenemos 2h cuadrado Más 2k cuadrado Más 2h Menos 25 Más 18 Menos 7 Igual a 0 Y es la ecuación número 1 De la misma manera con el otro punto Reemplazamos Entre paréntesis 2 menos h elevado al cuadrado Más Menos 1 menos k Todo elevado al cuadrado Es igual a r cuadrado R cuadrado Ya sabemos que es 25m Colocamos ese valor El 2 multiplicará a todos los elementos del primer miembro Abrimos paréntesis Y desarrollamos los cuadrados Tenemos 2 elevado al cuadrado 4 menos el doble del primero por el segundo 4h Más el cuadrado del segundo término H cuadrado Más el segundo binomio elevado al cuadrado Menos 1 elevado al cuadrado Es igual a 1 Menos el doble del primero por el segundo Menos por menos Nos da más Más 2k Más el cuadrado del segundo término El 25 Transponemos con signo opuesto Menos 25 E igualamos a 0 Realizamos la multiplicación Tenemos 2 por 4 8 Menos 8h Más 2h cuadrado Más 2 Más 4k Más 2k cuadrado Menos 25 Realizamos la reducción de términos semejantes Que en este caso son los términos independientes Si tenemos 2h cuadrado Más 2k cuadrado Menos 8h Más 4k 8 Más 2 Más 10 Menos 25 Menos 15 Igual a 0 Y ya tenemos la segunda ecuación Formamos un sistema de ecuaciones Con las dos ecuaciones La segunda multiplicamos por menos 1 Para simplificar las variables que están elevadas al cuadrado Y tenemos la ecuación número 1 tal como está Y la ecuación número 2 con signos opuestos Realizamos la eliminación Y obtenemos de la suma 20h menos 4k más 8 Igual a 0 Y ya tenemos la ecuación número 3 Relacionamos las dos rectas para hallar el punto centro Tenemos la primera recta H más k Menos 2 Igual a 0 La segunda recta Es la ecuación número 3 Multiplicamos la ecuación de la recta por 4 Y obtenemos 4h más 4k Menos 8 Igual a 0 Operamos con la ecuación número 3 Realizamos la eliminación Y obtenemos 24h igual a 0 Despejamos h Y obtenemos que es igual a 0 Reemplazamos en la ecuación de la recta Que pasa por el punto centro Y tenemos k es igual a 2 menos 0 K es igual a 2 Ya tenemos los valores de hk Reemplazamos en la ecuación ordinaria de la circunferencia Y obtenemos entre paréntesis x menos 0 Elevado al cuadrado Más entre paréntesis y menos 2 elevado al cuadrado Igual a r cuadrado R cuadrado es igual a 25 medios Obtenemos la ecuación de la circunferencia Volvemos a la gráfica Volvemos a la gráfica Y ya tenemos el punto centro Que es igual a 0,2 Y está en la recta Tal como lo habíamos observado al principio Realizamos la circunferencia desde el punto centro Hasta cualquier punto Ya sea el a o b Realicemos con el punto a Y obtenemos la circunferencia Que pasa por esos dos puntos De esa manera hemos resuelto Los ejercicios propuestos de intersecciones Ahora pueden identificar Los puntos de intersección a la circunferencia Del lugar en donde se encuentran Resuelvan los ejercicios propuestos por el texto Y compartan los resultados en hashtag Onda Matemática Les invito a navegar Por la página del Ministerio de Educación Para obtener los textos digitales También les invito a la página de Educa Bolivia Para que puedan fortalecer sus conocimientos Con los videos de los temas Me despido hasta la siguiente clase Deseándoles que les vaya muy bien ¡Hasta la próxima! 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Lávate las manos permanentemente Cuídate y cuida a los demás